Pasamos a otro tema, la asambleísta departamental Claudia Bravo ha lamentado las más de 37 renuncias en el Tribunal Supremo Electoral que generarían, según la representante de Unidad Nacional, susceptibilidad y dudas en el proceso electoral. Lamentamos mucho de que la administración de la señora Choque no logre dar la credibilidad y la confianza de un manejo institucional del órgano electoral que debería ser el que devuelva la confianza a los ciudadanos de que vamos a ir a unas elecciones limpias y transparentes. Se necesita urgentemente que estas señales vengan del interior del órgano electoral. Las renuncias y todas estas permanentes crisis dan desconfianza al ciudadano. Nosotros convocamos a todas las fuerzas democráticas a unirnos. Recordemos que en las pasadas horas renunció el director nacional del Ceresi, Luis Fernando Pereira y la jefa de presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, Carla Vanessa Aparicio, que se suman a más de 35 denuncias en el órgano electoral a seis meses de las elecciones generales.